y bueno muy bien y de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por bien gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles como puedes parte de pantalla en el servidor avanzado se encontraban la gran parte de los personajes incluyendo a los nuevos también pero el gran detalle aquí es que el personaje acá nunca apareció en este servidor avanzado y entonces es ahí donde nace la pregunta qué pasó con el personaje acá acaso fue eliminado que sucede aquí dado también te comparto esto para tu tranquilidad como puedes ver en pantalla la descripción del personaje acá y obviamente pues el porcentaje pues la duración y todo referente a este personaje que cabe resaltar no ha sufrido ningún cambio en este caso como ya dije pues se mantiene de acuerdo a los archivos del juego este personaje en este caso pues te comparto más detalles para que tú estés más tranquilo sabemos este personaje pues es muy utilizado sirve de mucho y realmente pues a mí también me agrada pues déjame saber en los comentarios qué piensas esto al respecto nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao